Mi amor, quiero que escuche lo que escribí para ti Tú eres la negra que quiero, la negra que yo amo Desde aquel momento mami, te tuve en mis brazos Tú eres la única gata que tiene todos los trucos Aunque nos pongamos bravos, que lao yo te busco Dime mami, que fue lo que me hiciste cuando me miraste Con tu perpí tan bello, tú me involucraste Tu padre y tu madre no acertan nuestra relación Por eso hoy en día yo te escribo esta canción Con letras hechas de mi corazón Yo te amo y que lo sepa el mundo Yo sin ti soy un perro sin dueño que está vagando por el mundo Tú eres la negra que quiero, la negra que yo amo Desde aquel momento mami, te tuve en mis brazos Tú eres la única gata que tiene todos los trucos Aunque nos pongamos bravos, que lao yo te busco Tienes una sonrisa bella con tu pelo y tu mirada Parece una doncella entre todas las mujeres Tú eres la más bella, tienes nuestro amor cosechado en el jardín Fuente inagotable que nunca tiene fin Nuestro amor como Romeo y Julieta Andando los dos montados en bicicleta Tú eres la mujer que de niño he conocido Y todo el tiempo tú siempre estás conmigo Tengo tanto tiempo que no sé de ti Tú eres la mujer que me hace tan feliz De noche yo no duermo tampoco ni de día Tú eres la mujer que me hace compañía J.R.D. y el gala Esta canción está dedicada para ti mami Es parte de este loco que estás matando Díselo tú, Forty Fan El gala de este lado mami con sentimiento El Forty El productor más fuerte No bulto Solidarity En el beat No bulto 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 No bulto